¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Y hoy vamos a preparar el postre caprichoso, un postre muy sabroso, es como una especie de tres leches. Van a ver qué rico tiene el café también. Vamos a hacer primero la pasta, que es la pasta, la de arrollado o el bizcochuelo, ¿verdad? Vamos entonces a poner en nuestra batidora seis claras. Aquí en total tengo seis huevos enteros, pero los separamos, ¿verdad? O sea, las claras por un lado, las yemas por otro. Es preferible que estén a temperatura ambiente, ¿verdad? Si los tienen en refrigeración, los sacan un rostito antes para que vayan tomando la temperatura ambiente. Batimos a punto de nieve con un cuarto cucharadita de sal. Ahora vamos a agregarle media taza de azúcar por cucharadas. Una a una. Batimos un ratito más para agregar entonces las yemas también una a una. En este momento lo que vamos a hacer es bajar la velocidad de la batidora para agregar las yemas. Pastas de esponja, hay muchas, ¿verdad? Hemos hecho varias. Hay una en que se baten las claras por un lado y las yemas por otro. Eso es más que nada para postres más altos. Este no lo necesitamos tan alto, entonces podemos hacerlo así, que queda con la textura muy rica. Agregamos entonces una yema, esperamos que se incorpore. Vamos con la otra. Y aquí voy a batir unos dos minutos más. Luego apartamos de la batidora. Tengo la taza de harina, a la cual le voy a poner por acá una cucharadita de polvo de hornear. De una vez las voy a mezclar. Una cucharadita. Esta es media, por eso le puse dos. Una taza de harina con una cucharadita de polvo de hornear, ¿verdad? Mezclamos y ahora la vamos a incorporar a este batido con cernidor. Pero vamos a esperar esto, que se batan unos dos minutitos más. Bueno. Ahora sí, vean que queda bien espumosa esta mezcla. Apartamos de la batidora. Y como les decía, vean lo que espumosa que queda, ¿verdad? Así que vamos a cuidar muchísimo este volumen para que no se nos baje. Ponemos la mezcla de harina y polvo de hornear en el cernidor o colador. Y lo vamos a incorporar, revolviendo en forma envolvente. Despacio, ¿verdad? Y suave. Cortando en el centro y envolviendo. Tengo por allá el Pyrex. Es un Pyrex grande. Lo engrasé ligeramente. Y tengo el horno precalentando a 350 grados. Que no se vean pedacitos de harina. Esas pastas son especiales. Para estos postres húmedos. Porque no tienen grasa. Los postres húmedos son más ricos si los mantenemos en refrigeración. Entre más frío, más rico, ¿verdad? Entonces, como estas pastas no tienen grasa, quedan suavecitas si las enfriamos. Lo que pasa con algunas pastas que tienen grasa, llevarlas a refrigeración, como que se endurecen. Este tipo de pasta no. Por eso es que cogemos esta para hacer estos postres húmedos, ¿verdad? Entonces, extendemos. Emparejamos muy bien. Y vamos a una pausa. Ya casi regreso para llevarlo al horno y comenzar con la preparación de las cremas. Yo siempre utilizo para mis recetas los licores y cremas Lizano. Son de excelente calidad y muy buen precio. Recuerden que el licor de amaretto, el triple sec, la crema de menta, entre muchos otros, los consigue de la marca Lizano en las principales licoreras del país. También pueden llamar al teléfono 2441-4545 para que les indiquen el distribuidor más cercano. Amigos, quiero recomendarles el libro Viviana en tu cocina, entre usted y yo, con muchísimas recetas que le ayudarán con su cocina día a día, para hacerle más práctico el placer de comer y, por supuesto, más grato. Usted puede conseguir su libro Viviana en tu cocina llamando al 22 25 40 50 y se lo llevarán hasta su casa. Recuerde, 22 25 40 50. Quiero contarles que estuve en tips y encontré cosas lindísimas, como siempre se están renovando. Vean qué belleza. Este set de tres escurridores especiales para frutas o para verduras, en los colores vivos que tanto nos gustan. Este es uno de mis preferidos, son medidas de tazas. Entonces, digamos, esta es una taza. Voy a usar dos tazas de arroz, tan solo saco dos cucharones de esto del... Ahorita no tenemos el arroz y listo. Y hay también media, un cuarto y un octavo de taza, en los colores fantásticos, ¿verdad? Tazas de medir, estos cortadores para hacer alfajores o canapés. De una vez, sale con el centro, dependiendo de la figurita que quieran. Recuerden que todo lo consiguen en tips. Recuerden que en tips siempre son originales. Viajeros del Sur le invita a visitar Parry Taco, la parrillada argentina en Pinares de Curridabad, 200 metros al este de la BMW Carretera Viaja Tres Ríos, donde le ofrecerán batidos 100% naturales y nutritivos. Variedad en ensaladas, cafés, postres, la mejor carne a la parrilla y nuestras famosas empanadas argentinas. Entre muchísimas delicias más. Tienen amplio parqueo y una atención exclusiva para usted. Pueden llamar al 21 00 32 59 o bien buscarlos en Facebook. Parry Taco. Starline nos presenta este novedoso y útil producto. Son los purificadores de aire y ozónica. Para usarlos en todo momento en cuartos, baños, oficinas, salas y demás áreas. Y hay variedad de tamaños y modelos según su necesidad y presupuesto. Previenen las enfermedades y alergias. Producen iones que relajan el sistema nervioso. Reducen el estrés y facilitan el sueño. Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline. Al teléfono 22 22 22 02. Y aproveche los beneficios. Viajeros del Sur le invita a disfrutar de su excursión a América del Sur. Cuatro países. Visita con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. La salida será el próximo 10 de enero. Son 16 días de esta maravillosa excursión. Para más información, llame al 22 53 24 33 o al 25 18 0579. Quiero recomendarles Mundo Virtual para el mantenimiento de sus computadoras. Es gente muy profesional y siempre nos dan excelentes resultados. Es el soporte Mundo Virtual. Pueden llamar al 22 40 54 95 o al 83 92 6963. Una emergencia sobreviene sin aviso y pone su vida o la de un ser querido en peligro. No espere a que ocurra la emergencia para pensar en su protección. Sea previsor y afílese ya a emergencias médicas. Solicite la visita de un asesor autorizado hoy mismo al teléfono 22 90 44 44. Amigos, quiero recomendarles los laboratorios Laviclin. Tienen 40 años ya de estar a nuestro servicio. Mantienen ese excelente nombre dentro del Cuerpo Médico Nacional. Laviclin tiene diferentes sucursales en el este, en el oeste, en el centro de San José y otra en Huacas, en Guanacaste. Por eso les recomiendo laboratorios Laviclin, donde cuentan con control de calidad interno y externo que garantizan la exactitud de los resultados de sus exámenes. En el Consejo Legal del Día hablaremos de las mujeres en estado de embarazo y el despido. Si usted está en estado de embarazo, no puede ser despedida. Para que un patrono pueda ejercer el despido, necesita la autorización del Ministerio de Trabajo para hacerlo. De lo contrario, usted tiene un fuero, una coraza que protege su relación laboral. Si usted la despiden estando embarazada, puede entablar una demanda en el Juzgado de Trabajo y pedirle al juez que condene al patrono a pagarle todos los salarios que dejó de percibir durante el resto del embarazo y el periodo de lactancia que es de tres meses. Muchas gracias. Banca Cristal nos facilita nuestro trabajo con estas ideas útiles. La mejor idea para que un libro de cocina se mantenga en su lugar y no se nos ensucie mientras estamos cocinando es prensarlo con un gancho de esta manera. Un gancho para quitar pantalones. Así lo ponemos y así lo tenemos en algún lugarcito en la cocina. Recuerden, Banca Cristal siempre piensa en nosotras. Llame ahora mismo al 2211, 1122. Cartón lleno, corazón contento. Vení al Gran Bingo de Multiplaza a beneficio de la construcción de aulas para el Centro Educativo La Alegría de la Asociación Obras del Espíritu Santo. El martes 13 de septiembre en Multiplaza, Curridabad. A las 6 de la tarde en el Food Girl. Conseguí tus cartones en la Asociación Obras del Espíritu Santo. En las oficinas de Grupo Roble o el día del evento en Multiplaza. Multiplaza, todo lo que quieres. Amigos, quiero comentarles algo muy importante. Verdad que ahora nos pasa mucho a los que estamos ya un poquito más grandecitos que nos dicen que hagamos alguna transacción bancaria o que busquemos algo en internet y nos sentimos limitados porque no sabemos cómo utilizarlos. Bueno, eso no puede pasar. Tenemos que estar al día con la tecnología. Por eso quiero recomendarles Saint Tech. Saint Tech le da la oportunidad de aprender computación. Marcando ahora mismo el 40-32-7999. Van a enseñarle completamente desde cero con personas de edades similares a la suya. Que pueda aprender y divertirse en Saint Tech. Recuerde llamando al 40-32-7999. Para todos esos adultos de más de 40 años, para las amas de casa también, los pensionados. Ponen a la disposición un 50% de descuento sobre la totalidad del valor del curso. Se llaman ahora mismo al 40-32-7999. Esta es una promoción para los amigos de Viviendo en tu Cocina. Le enseñan cómo sacar el máximo provecho a su teléfono celular. Y por qué no, si quiere aprender a hablar inglés en un ambiente tranquilo. Todo esto lo puede hacer en Saint Tech. Recuerden, computación e inglés. Llamando al 40-32-7999. Les recomiendo. Es hora de ponernos al día con la tecnología. Y estar siempre aprendiendo con Saint Tech. Se hornea la pasta, que son 20 minutos. Vamos a hacer la crema. Que es tan sencilla como licuar. También nuestra licuadora Black & Decker. Una taza de leche. Preferiblemente leche sin grasa, ¿verdad? Leche descremada. Una lata de leche evaporada. Ahorita lo raspamos. Tengo también por acá. Una lata de leche condensada. Y para que tenga más sabor a cajeta. A mí me encanta ese sabor. Le voy a poner. Leche en polvo. Leche en polvo. Y ahora tengo. El café preparado. Le ponemos una taza. Es bastante. Por eso el postre va a quedar muy, muy bueno. Licuamos. Poco a poco, porque es bastante. Y ahora sí. Vamos a ir a la pizca de motivación. Para venir con la pasta que ya ha salido del horno. Bañarla y hacer la cobertura. La gente más feliz no es la que tiene todo. Sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Bueno, ya salió la pasta del horno. Como les dije, 20 minutos. La sacan. Y lo que vamos a hacer es pasarla en una espátula. No vamos a desmoldar. Vamos a bañarla. Lo que pasa es que es importante desprender la pasta del Pyrex para que se impregne bien la crema. Estaban diciendo que no les di la cantidad de leche en polvo y tienen razón. Es una taza de leche en polvo. Ustedes aquí en este momento pueden probar la crema. Entonces si quieren que sepa más a café, pues le ponen más café. Eso es opcional. Y algo también que es completamente opcional, que le da un sabor exquisito, es el amaretto. Yo le voy a poner unas 4 cucharadas de amaretto. Pero pongan ustedes ahí que es opcional, ¿verdad? 1, 2, 3, se me fue un poquillo más. Ahí están las 4. Pero eso lo hacemos si quieren, ¿verdad? Mezclamos. Entonces ahora sí. La pasta aún caliente con un tenedor la punzamos. Que queden muy seguiditos los huequitos que nos hace el tenedor. Porque queremos que absorba muchísimo esa crema. Vean como ya terminé de punzarla. Entonces ahora, despacio, eso sí hay que hacerlo muy despacio, vamos bañándolo con la crema. Siempre dejando caer a los lados. Para eso desprendimos la pasta del párex. Yo también les recomiendo que nos ayudemos con la espátula. Levantemos un poco así y lo bañemos. Así queda todavía más rico. Algo indispensable en este postre es que lo tengan bien frío antes de servir. Es totalmente otro sabor. Entonces ahora que terminamos de bañarlo, lo cubrimos con un plástico, lo llevamos a refrigeración. Y luego ya, cuando esté bien frío, podemos servirlo y le hacemos la cobertura, que es muy sencilla. Esto me va a tomar un ratito y voy a hacerlo bien despacio. Mientras tanto, ustedes van a ver los consejos que le dan los patrocinadores. Que siempre les digo, les regalan este curso de cocina a todos ustedes. Si presenta depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias, no deje pasar más el tiempo y saque su cita al 83-77-8220. Ustedes saben que la seguridad en nuestra casa es lo más importante. Tenemos que tener un hogar seguro. Y Farmacy Market nos brinda todo lo necesario, como estas barras de apoyo cromadas. Que siempre deben estar en nuestros baños, en la ducha y en muchos otros lugares de nuestras casas. Como pasillos, escaleras, en fin, donde siempre se necesita. No solo porque tengamos adultos mayores, personas con discapacidades, sino también por la seguridad. Por todo, para evitar caídas o resbalones. Esta calidad, excelente. En diferentes tamaños, solo en Farmacy Market las conseguimos. Así que los invito a que recuerden que son barras de apoyo cromadas en diferentes tamaños. Pueden visitar Farmacy Market Romaser o bien Farmacy Market Momentum Pinares. Ah, bueno, y les quiero contar también que con todo esto de la seguridad, también vean estas alfombras antideslizantes para la ducha. Que se adhieren completamente con una superficie de succión que pueden usar en la bañera o en la tira. Todo esto lo consiguen en Farmacy Market. Hola, soy el Dr. Esteban Bursola de West Park Dental. Soy especialista en implantología oral. Y hoy les vamos a hablar de cómo pueden reponer sus piezas dentales con la utilización de implantes. El proceso de implantes consta de dos fases. La fase quirúrgica, que es la colocación del implante. Y una fase protésica, que tomará de tres a seis meses, dependiendo si es en la mandíbula o la maxila, para colocar la corona de porcelana. Con la utilización de implantes dentales, podemos reponer desde una pieza hasta todas las piezas de la boca. Si le falta una pieza, le recomiendo un implante dental. Y así evitará el desgaste innecesario de piezas vecinas. Llámenos a West Park Dental y permítanos cuidar de su sonrisa. Viajeros del Sur te invita a disfrutar la Patagonia. Esta excursión con paisajes espectaculares será completamente inolvidable. Salida el próximo 3 de enero. No se lo puede perder. Para más información pueden llamar al 22 53 24 33 o bien al 25 18 05 79. Quiero hacerles una recomendación muy especial. Sapore Tractoría es un rincón de Italia en San José. Deliciosa comida italiana. Están ubicados en la avenida segunda de la Plaza de la Democracia, 75 metros al oeste. Vean las delicias. De ese gusto visitando este restaurante. Pueden llamar al 22 22 89 06. Tienen también música en vivo. Recuerden Sapore Tractoría. Un rincón de Italia en San José. En Cristal Supermercado también piensan en nuestras mascotas. Vean qué cosas tan lindas nos ofrecen. Tienen estos collares para la mascota. También el cobertor para el asiento del carro. Entre muchos otros productos más. Visiten el área de mascotas de Cristal Supermercado y de ese gusto. Con todas las cosas que tienen a excelentes precios. Recuerden que Cristal Supermercado se encuentra en Plaza Cristal. Que está de la Pops Curridabat, 600 metros al sur. Al igual que las pompas de jabón. Muchos temores son pura espuma y tienen muy poca sustancia. Ahora basta un pinchazo con la aguja de la P para que se desirpe. Bueno, vean. Terminé de bañar la pasta. Como les dije, así lo vamos a llevar a refrigeración. Ahora, en el momento de servir, o pueden tenerlo también preparado, porque recuerden que eso lo pueden tener preparado dentro de refrigeración en la misma manca. Vamos a poner una taza de Whip Topping. Este es el Whip Topping, que es la crema o relleno para pastelería, que es vegetal, ¿verdad? Se consigue en tips. Tiene congelado o en refrigeración. Ahora, también opcional ponerle amaretto. O le pueden poner café. Si tienen café preparado, a mí me gusta mucho, le pueden poner unas dos o tres cucharadas de café. O bien le ponen tres cucharadas de amaretto. Ya esto es opcional. Le pueden poner hasta agua. Yo les recomiendo café, amaretto o bien agua. Ahora batimos. Bueno, vean. Como queda de bien. Y la ventaja es que esto no se les va a pasar nunca, ¿verdad? Ni tampoco se les baja después. Se mantiene perfectamente. Aquí tengo de tips, mangas desechables. Me parece magnífico. Vienen así las tiras. Puede ser esta grande y hay más pequeñas. Yo lo que hago es cortarle la puntita, dependiendo de la boquilla que vayamos a usar. Yo muchas veces las utilizo sin boquilla, ¿verdad? Y así decoro o bien ponen la boquilla. Le falta un poquito acá. Así. Tiene cuidado que no queden un plastiquito aquí donde están las las ranuras de la boquilla porque se queda un poco de plástico ahí a la hora de salir no nos queda bien marcada. Quitamos un poquito más entonces. Ahora sí. Queda libre. Vamos a poner la crema y como les dije en esta misma manga si ustedes la pueden tener en refrigeración y en el momento de servir decoran. O bien decoran ya cuando esté frío y así lo mantienen en refrigeración también. No hay problema. Y estas mangas son desechables pero son muy resistentes. Podemos utilizarlas varias veces. Claro, lavándolas, ¿verdad? Hay diferentes tamaños como les dije. Y uno las compra por unidades no es que tienen que comprar una caja, ¿no? Uno pide tres mangas desechables, cuatro, diez, las que ustedes quieran y los tamaños que quieran. Ahora, como les decía, si ustedes la pueden guardar para que tengan listo para decorar o bien decoran de una vez. vamos a Cristal Supermercado entonces. Les recomiendo hacer sus compras en Cristal Supermercado. La mejor opción. Para nuestro postre caprichoso necesitamos primero para la pasta serían seis claras, media taza de azúcar, seis yemas, una cucharadita de polvo de hornear y una taza de harina. Para la crema sería una taza de leche, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una taza de leche en polvo, una taza de café preparado, opcional, cuatro cucharadas de licor de amaretto y para la cobertura sería una taza de guip topping con tres cucharadas de café o de amaretto. Cristal Supermercado de la Pops, Curridabad, 600 metros al sur en Plaza Cristal. Se portan muy bien, que Dios los bendiga y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Viviana en tu cocina, un programa para todos los apasionados por la cocina, que con todo cariño de lunes a viernes les traemos las mejores recetas a las 11 de la mañana, 5 de la tarde y 1 de la madrugada por Expert TV. Acompáñenos esta semana con sabrosísimas recetas. ¡Los esperamos!